Esta es la verdadera razón de la ausencia de Daniel Bisoño. Lo tienen amenazado porque parece que su novio quiere filtrar unos audios. Van a ver lo que es el muñeco del terror. Es algún informe espeluznante de la vida de Bisoño. ¿Y aquí qué? ¿De qué? ¿Cosa qué? Y la verdad es que Bisoño llegó a la casa, lo echó como una rata de patitas a la calle. Empezó a faltarme el aire a un grano que yo sentía que me asfixiaba. ¿Cómo cada día queda más solo Bisoño? Los chiquitos se le alejan y lo terminan odiando. Esta es la verdadera razón de la ausencia de Daniel Bisoño. ¿Será que lo quieren esconder? ¿Por qué? ¿Será porque está en proceso de transición para convertirse en mujer? ¿O está enfrentado a amenazas de su novio, quien aparentemente planea divulgar ciertos audios comprometedores? ¿Qué dicen estos audios? La información de lo que está pasando te lo contaremos aquí en el Muro de la Fama. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible conexión entre la ausencia de Daniel Bisoño y un cambio drástico en su vida? ¿O acaso, ventaneando, busca protegerlo o reprenderlo debido a la filtración de información delicada? Quiero que compartan sus opiniones aquí. ¿Cuál es su percepción de Daniel Bisoño? Ha sido un tema de conversación significativo, especialmente después de enfrentar recientemente un problema de salud considerable. Hubo rumores de que estuvo en terapia intensiva y hospitalizado. Aunque esto es verídico, considero que un gran error por parte de Bisoño es no abordar públicamente y explicar las razones detrás de su estado de salud. Esta falta de transparencia alimenta las especulaciones entre la audiencia. ¿Qué piensan ustedes? En un programa donde se comparte mucha información, ¿por qué Bisoño no ha hablado abiertamente sobre su situación? ¿Tal vez tengan información adicional? La realidad es que esta figura pública está atravesando un momento delicado de salud. Claro, regresó a, ventaneando, la semana pasada, parecía estar bien, pero de repente, nuevamente brilla por su ausencia. ¿Qué opinan sobre este vaivén en su participación? Entonces, cuando le preguntan sobre su ausencia en, ventaneando, Bisoño responde que efectivamente lo han enviado a descansar. No lo reveló directamente, pero alguien cercano a él mencionó que la televisora, Patty Chapoy y el equipo de, ventaneando, ordenaron su descanso. La razón principal es su notable pérdida de peso, evidenciando su aspecto delgado, fatigado, ojeroso y desilusionado después de su reciente problema de salud. Le comunicaron que su estado de salud podría afectar económicamente al programa, y sugirieron que descansara para evitar complicaciones legales. ¿Será esta la causa de su ausencia? Por otro lado, se han difundido varias especulaciones sobre las razones detrás de su descanso. Una teoría sugiere que está atravesando una transformación física importante que lo llevará a convertirse en mujer. En el programa, Chisme no Like, se insinuó que Bisoño ha experimentado cambios físicos evidentes, como se observa en su última aparición en televisión y en sus fotos recientes. Aunque parece más saludable, hay una sensación de que están intentando ocultar su verdadero estado de salud. Esta peculiar transformación nos recuerda a la metamorfosis de Kathleen Jenner, quien comenzó su cambio de género gradualmente. ¿Será que Bisoño está enfrentando una situación similar y por eso evita hablar sobre su estado de salud? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sin embargo, hay otro aspecto relevante que queremos abordar, la razón por la cual lo silenciaron en Ventaneando. No es que lo hayan enviado a descansar, sino que lo hicieron callar por un tiempo. ¿Por qué? Resulta que se filtraron audios comprometedores que involucran a Ventaneando y a sus colegas. ¿A quién creen ustedes que no le agradó esto? Pues claro, que a Patti Chapoy. Ella, que siempre tiene mucho que decir cuando le conviene, optó por el silencio en este caso y no ha abordado mucho el tema de Daniel Bisoño. Prefirió sugerirle que se fuera a descansar. La situación es la siguiente. Daniel Bisoño es duramente señalado tras filtrarse unos supuestos audios en donde habla mal de Ventaneando y sus compañeros, lo que lo pone en el ojo del huracán pues en varias ocasiones ha dicho que son como su familia. De acuerdo con lo informado, estas pruebas fueron filtradas por su exnovio, quien tomaría venganza en contra del conductor de TV Azteca. Estos audios están aún en posesión de Jesús, la expareja, y lo tiene prácticamente amenazado a Daniel para no revelarlos. No sabemos si esto afecta a Daniel directamente o a la producción de Ventaneando, pero la razón detrás de no haberlos divulgado aún es desconocida. Por esta razón, se especula que Bisoño no está en Ventaneando. ¿Qué dice Bisoño de sus colegas? El conductor Daniel Bisoño teme por su carrera en TV Azteca. De acuerdo con Chisme No Like, esta evidencia fue filtrada por el mismo Jesús, exnovio del presentador con el que no habría quedado en buenos términos por lo que parece. Incluso en este programa de espectáculos ya sería llamado como, el Judas de Ventaneando, pues habla pestes de todos, pero en especial de Pedro Sola y Patti Chapoy, y quienes supuestamente son sus amigos más cercanos. ¿No les parece demasiada coincidencia que justo cuando se habla de estos audios, lo mandan a silenciar? ¿Qué opinan ustedes amigos? Según la información, su expareja lo grabó cuando aún estaban juntos y se quejaba constantemente de su convivencia con ambos colegas, aunque en pantalla se han visto muy unidos. Cabe destacar, que Jesús y Daniel Bisoño aún estaban juntos desde hace algunas semanas, pues el joven fue visto saliendo de la clínica particular en donde operaron de la vesícula al conductor. A pesar de que ha regresado a Ventaneando, recientemente fue captado muy débil y le cuesta caminar, por lo que se cree que sigue con problemas de salud. No obstante, este viernes Daniel Bisoño preocupó a sus compañeros de Ventaneando ya que llegó tarde a la transmisión, y además, lastimado. Mientras Patti Chapoy hablaba, Bisoño entró por la puerta del set, aparentemente sorprendiendo a sus compañeros, pues la titular le pidió que este día se quedara a descansar en su casa ya que se sabe que aún se está recuperando. Por poco no llegó. Patti, tenía que venir, no puedo estar yo así en la casa, echado, no, comentó Daniel a su llegada. Aunque dijo que cayó, como portero, confesó que sí se lastimó ya que se pegó completamente contra el piso. Daniel se lastimó las manos al momento de la caída, así como una de sus rodillas, pero logró llegar al programa Ventaneando. En medio de risas por su forma de relatar el accidente que retrasó su llegada al programa, confesó que estaba corriendo ya que hoy tuvo que someterse a algunos análisis de laboratorio. El también actor no explicó por qué tuvo que realizarse los estudios, pero mencionó que fueron dos pruebas distintas, una de ellas fue de San... En conclusión, la ausencia de Daniel Bisogno ha generado diversas especulaciones. ¿Creen en la versión de Bisogno de que lo enviaron a descansar debido a su delicado estado de salud, o piensan que hay más detrás de la historia? Aquellos que hayan pasado por enfermedades similares podrían confirmar si el proceso de recuperación es tan largo como se sugiere. La falta de claridad en su comunicación nos lleva a reflexionar sobre diversas posibilidades. ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.